Buenos días. Hola Claudio, Rodolfo, un gusto, buen día. Buen día. Gracias por atendernos, bueno, en este caso vía Zoom, como hacemos nuestros desayunos, de un tiempo a esta parte. Nosotros acá con un cafecito, no sé, usted ya desayunó, porque lo vemos ya en la oficina del municipio. Sí, sí, ya desayuné, ya estoy acá en mi despacho. Lamento no ir porque siempre me venía con un pedacito de pasta frola, que es mi preferida. No hubiera tenido suerte, porque está cerrado el plaza, Oscar, está cerrado el plaza y eran los que nos proveían, así que café solo lo hubiéramos podido dar. Bueno, de cualquier manera está bueno compartir un café también. Bien. Oscar, ayer fueron los anuncios del presidente, del gobernador, estamos en una nueva fase, fase 5, distanciamiento, supuestamente aquí en la ciudad de Tandil. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que implica todo esto? Bueno, sí, la verdad que nosotros, muy conformes con los anuncios, creo que van en línea con lo que hemos venido planteando. Digamos, no pretendemos decir que teníamos razón, pero me parece que está bueno para la ciudad que se dé esta nueva fase. De cualquier manera, entendemos que estamos dentro del grupo que va a tener un distanciamiento social, no un aislamiento, como venía siendo. Y esto nos va a permitir pensar en cómo implementar, por supuesto que hay que esperar, como bien decían ustedes, la letra chica, todo lo que implican las resoluciones, donde están plasmadas toda la reglamentación de cómo va a funcionar la fase 5 y el distanciamiento social. Nosotros vamos a tomar contacto en estos dos días, hoy, en fin de semana o en lunes, con todos los grupos que todavía, los grupos de actividades, digamos, que todavía no han podido desarrollarse en la ciudad, como para ir pensando en un esquema de funcionamiento, si es que la resolución incluye todo lo que pensamos que incluye. Entonces, para que, digamos, pensamos en esto, en un programa que era lo que proponíamos, inclusive cuando pedíamos la regionalización, digamos, no estamos hablando de abrir toda la actividad que todavía no está aceptada, sino que estamos hablando de un plan progresivo de incorporación de distintas actividades a la vida económica de la ciudad. Para esto también hay que ver qué posibilidades hay y cómo se incluye toda, porque hay prohibiciones claras también en el mensaje de ayer. Turismo, por ejemplo. Están prohibidos los eventos públicos o privados de más de 10 personas, están prohibidos los cines, están prohibidos los clubes, están prohibidos los teatros y está prohibido el turismo, que para nosotros es un factor central en nuestra economía. Correcto. En cuanto a gastronomía, en cuanto a lo que tiene que ver con actividades físicas y gimnasios, bueno, evidentemente se abre con algunas restricciones esta posibilidad, ¿no? Bueno, ya, digamos, no puede haber reuniones de más de 10 personas, eso quedó absolutamente claro. Y después habrá que ver, nosotros tenemos protocolos prácticamente de todas las actividades que no están habilitadas, porque hemos estado con los sectores y los sectores han acercado muchos protocolos. La mayoría, no, todos están muy buenos, la verdad que son muy aplicables. Ahora, bueno, habrá que analizar. Nosotros lo que sí ya habíamos definido con el Intendente y el equipo de salud es que todos los protocolos, estos que digo que tenemos, los estamos enviando al Comité Científico Técnico de acá de la ciudad para que sí sean evaluados en el marco de una pandemia. Creemos de lo teórico, yo lo he leído, me parece que están bien, pero tienen que tener una mirada, que es lo que hemos venido haciendo con otras cosas del Comité Técnico Científico y en base a eso y en base a las distintas realidades que vamos a tener reuniones con todos los grupos y lo que nos permita también las resoluciones de la provincia y de la Nación, iremos poniendo en marcha todas las actividades que se puedan. Nos preguntaban Oscar, estamos hablando con Oscar Terucci, jefe de gabinete, tema restaurantes, hay algo que no me quedó claro en el anuncio y en lo que leemos posteriormente, no sé qué interpretación hacen ustedes, porque por un lado se dice que no está permitido reuniones de más de 10 personas, pero por otro lado se habla de restaurantes o salones que tendrían que ser usados al 50% de su capacidad habitual, no sé si ustedes hicieron foco en esto. Sí, sí, en el mensaje no estuvo claro, por eso digo que hay que esperar la letra chica. El protocolo gastronómico que se hizo en la ciudad, que han intervenido todos los sectores, la verdad que es un protocolo que se podría funcionar, hay que ver, digamos, hay que ver cómo, tiene sus particularidades, pero nos parece que es un protocolo muy bien hecho. Todo lo que se ha presentado desde lo teórico, de lo que uno puede leer, está muy bueno. Ahora vamos a pedir los acompañamientos del área de salud, bueno, iremos tomando las decisiones que haya que tomar en esta semana. ¿Cuál será el criterio que se mantendrá en materia de horarios? ¿Está definido? ¿Se tiene que reunir justamente el equipo de asesoramiento? ¿Cómo es el tema? No, los horarios me parece que están bien. Por supuesto que si se incorporan otras actividades, habrá que revisarlos o darles a esas actividades un horario de funcionamiento. Me parece que lo que nosotros pedíamos justamente también cuando hablábamos de la regionalización, ayer hicimos circular, no sé si les habrá llegado un trabajo que habíamos hecho con la dirección de estadística, porque nuestra decisión había sido hoy presentar una reconsideración al pedido de regionalización, acompañado de un trabajo del área de estadística, donde demuestra un poco esto que el intendente ha dicho ayer en todos los medios, ha sido muy convocado en todos los medios nacionales. El rebelde. Que hay... Bueno, eso también quiero hacer. Ahora cuando termine voy a hacer una mención al tema del día. Digo, datos que demuestran que lo que veníamos diciendo es real. Digamos, la densidad de población, los servicios básicos, bueno, toda una serie de cosas, la ocupación del territorio, que me parece que demuestran seriedad en el pedido que habíamos hecho. Bien, ¿saben ustedes, Oscar...? Dejame decir algo respecto al rebelde. Digo, el tema de la rebeldía fue un mote que le pusieron, creo, los medios nacionales a un pedido absolutamente fundamentado que estaba haciendo el intendente en defensa de sus vecinos. Digamos, esto de que encontrar que alguien plantee firmemente, como lo hizo Miguel, creo, ayer en todos los medios, la racionalidad de la toma de las decisiones, que después a la noche con la confirmación del gobernador, me parece que quedó, que estaba absolutamente justificado y que no estábamos hablando de ningún tipo de rebeldía. Oscar, no es una aclaración, digamos, simplemente el compartir un tema. En realidad habló de rebeldía una ministra de la provincia como es Teresa García, luego los medios nacionales tomaron eso y a partir de ahí arrancó el término rebelde. Yo le quiero preguntar, atento a que la provincia, y por ahí por algunos contactos que uno tiene, no lo van a decir esto nunca de manera formal ni en ON, pero han quedado un poco sentidos con un Lungui que salió en todos los medios directamente a plantear graves diferencias con la provincia. ¿Consecuencias para el futuro de esto, Oscar? A ver, yo voy a hacer un breve relato de cómo fueron los hechos. Nosotros hemos venido pidiendo sistemáticamente por distintas actividades, enviando los protocolos como correspondían y nos fueron denegadas esas excepciones. Luego decidimos hacer un planteo de regionalización de ocho ciudades que estábamos con un estatus sanitario muy bueno, bastante uniforme, que hacía pensar que podíamos dentro del territorio de estas regiones empezar a hacer determinadas actividades. Distinto hubiese sido si nosotros hubiésemos tomado las decisiones por nuestra cuenta. Nosotros lo que hicimos fue pedir permiso de una manera distinta, fundamentando con datos estadísticos que lo que estábamos pidiendo era correcto. La que salió, a mi entender mal, fue la ministra, porque la ministra sale a hablar de que es una jugada política. Nosotros nunca fue una jugada política. Demuestra ahora la decisión del gobernador que hablábamos de cuestiones lógicas y no de política. La política, como ha dicho el intendente, se hablará en los momentos que hay que hablar. Ahora estamos hablando de la economía de nuestros vecinos que se están fundiendo por no entender que podrían haber abierto hace una semana atrás. De eso estamos hablando, no de política. También de alguna manera el presidente contesta a todos estos pedidos en el sentido de que la pandemia no pasó. La prueba la tenemos en Olavarría hoy en día, que era uno de los que había firmado este pedido y hoy tiene ocho casos. Bueno, por supuesto, digamos, a ver, yo también en esto quiero hacer un pedido a la gente. Nosotros tenemos nuestra fortaleza, creo, en los puestos sanitarios a la entrada de los accesos a Tandil. Eso tiene que funcionar, porque si eso funciona, nosotros podemos asegurar que no hay ingresos, digamos, de personas a la ciudad. Hemos tenido complicaciones, sí, las hemos tenido, lo hemos reconocido y ya hemos cambiado algunas cuestiones que tienen que ver inclusive con algún aporte económico de sostenimiento de esos lugares. Ahora, también es cierto, y todos sabemos, porque yo tengo gente que me lo dice, che, tal persona fue a Buenos Aires y vino. Tal persona va a Buenos Aires dos veces a la semana y viene. Ahora, cuando esas personas llegan a los controles, si están en un estado de salud bueno, y dice que viene de General Belgrano y es una zona de no circulación del virus, nosotros no tenemos cómo tomar los puntos de GPS o de referencia donde esa persona estuvo. Oscar, perdóneme. Entonces, lo que digo acá, una sola cosa. Digo, no, una sola cosa, que acá vamos en una cuestión de responsabilidad individual y comunitaria, porque esa persona que fue a Buenos Aires y dijo que venía de Belgrano, si realmente estuvo en Buenos Aires y contrae el virus, va a hacer que toda la actividad económica de Tandil se vuelva a retraer y será responsable de aquellas cuestiones que sucedan. Entonces, denunciemos a aquellos que van a Buenos Aires y vienen y dicen que vienen de otro lugar. Está claro. Lo que yo le quería decir, Oscar, que para que una persona pueda decir de dónde viene, hay que preguntarle efectivamente de dónde viene. Sí, por supuesto, y se le pregunta de dónde viene. No a todos. No a todos. Bueno, a ver, acabo de reconocer que hemos tenido problemas y también que hemos cambiado algunas modalidades de trabajo con protocolos nuevos que están en decretos, que están disponibles. Entonces, digamos, hemos intentado corregir porque para nosotros es central, por eso lo digo. Ahora, también sigue habiendo vivos. Entonces, los vivos van a ser los responsables de lo que sucede en Tandil, ¿eh? Si llega a pasar algo, que viene un contagio externo que no tendría que haber llegado. Mire, nosotros hoy casi arrancábamos el programa con ese tema, diciendo, podemos ponernos contentos porque no tenemos casos. Ahora, donde haya un solo caso, y digamos, Tandil, a ver, no está exento que le pase lo de Necochea. Porque hay vivos, y podríamos utilizar otras palabras un poco más gruesas también en ese sentido. Tandil no está exento. Donde un solo caso haya, volvemos para atrás 21 días, si no me equivoco, en este sentido, y se cierra todo de nuevo. Digo, apelando, esto lo hacíamos apelando a la responsabilidad, y acá como siempre dice el Intendente, la mayoría hace las cosas bien, pero hay un 20, 15% que no hace las cosas bien. Y por eso quería incorporarlo también a la cuestión, que parece una cuestión menor, pero es muy importante. Correcto. Estamos conversando con Oscar Rasterucci, el jefe de gabinete. Bueno, en el día de ayer entonces se anunciaba una nueva etapa, fase 5 para Tandil. Consultas de todo tipo vienen llegando. Por ejemplo, alguien que nos dice, los adultos mayores en relación de dependencia, ¿podemos empezar a trabajar? Nos dice Silvia por acá. Bueno, todo esto seguramente debe ser algo de lo que tienen que definir, ¿no? ¿O cómo engancha lo local con lo nacional? Sí, yo no quisiera arriesgar, digamos, respuestas, hasta sin no poder leer las resoluciones, porque se generan muchas expectativas, hay mucha gente pendiente. Lo que sí les pido, les digo a todos que se queden tranquilos, que en las próximas horas nos vamos a reunir con todos, para que fundamentalmente lo que la gente pide es previsibilidad. Que le digan, mirá, está todo bien, pero vas a poder abrir dentro de 15 días. Eso es lo que está pidiendo la gente, tener previsibilidad, no sentirse que está en un túnel que no ve la salida, digamos. Entonces, en ese camino es que vamos a construir un programa ordenado, previsible, para que todos podamos, dentro de la reglamentación que va a estar vigente, ver cómo nos podemos insertar en las actividades económicas. Estamos hablando con Oscar Terucci, jefe de gabinete. Oscar, ¿saben ustedes cuándo llegará de provincia la letra chica? ¿Tienen alguna estimación? ¿Va a haber algún contacto por parte de ustedes con provincia? ¿Cómo es este panorama? Sí, generalmente demoran 24, 48 horas. Mañana, supongo que debería, hoy, mañana debería estar ya el texto de las resoluciones. Correcto. Por aquí hay algún otro mensaje que llega, preguntan el tema de denuncias, dónde realizarlas, cómo canalizarlas, bueno, por las distintas anomalías, e incluso en algunos comercios donde atienden, dicen, sin utilizar barbijos. Sí, yo lamentablemente acá no tengo el número, pero hay un número que circula en una placa que envió la Subsecretaría de Comunicaciones, capaz que es probable que ustedes la tengan por ahí. Sí, sí, acá lo tenéis. Pero también el 101, nos habían dicho que es el lugar para realizar tipo de denuncia, sobre todo cuando se sabe de alguna persona que viene de algún lugar con circulación de virus y no ha hecho la cuarentena. Ese era el 101. Oscar, ¿qué otra cosa le parece importante, obviamente nos desbordan las preguntas, no las podemos hacer todas, pero qué otra cosa le parece importante que la gente de Tandil tiene que saber respecto a esta nueva normalidad, a esta situación que se va a implementar probablemente a comienzos de la semana que viene, o perdón, o que se va a ir implementando de a poco de acuerdo a los rubros? Sí, a mí me parece que más que remarcar algunas cosas sobre los anuncios, lo que sí quisiera remarcar es que la situación no ha terminado, la situación sanitaria o de la complejidad que hemos tenido con este virus no ha desaparecido, el virus está en la ciudad, no en la ciudad, pero sí está en el ambiente, no sé científicamente cómo se dice, pero que la situación continúa, hay que seguir manteniendo todas las recomendaciones, hay que tratar de evitar las situaciones que ya hoy son de público conocimiento y que ponen en riesgo nuestra salud, tenemos que hacer un esfuerzo para seguir en esta vía, por supuesto que ahora vienen momentos complejos porque viene el invierno, ya estamos en el otoño, viene el invierno y todo lo que es las gripes comunes que todos los años tenemos, también se van a ver confundidas con este virus, va a haber mucha más actividad en los centros de salud, así que pedirle a todos colaboración, que sigan en favor de, pensando en cuestiones comunitarias y no individuales, porque me parece que vamos transitando bien, un momento muy, pero muy difícil. Correcto, Oscar Terucci, le voy a cambiar de tema, y en este caso, bueno, algo que también tiene que ver con la actualidad, el tema de recolección, en el día de ayer supuestamente iba a haber algún tipo de reunión, o por lo menos había algún cuarto intermedio, ¿hubo algún avance? Sí, hemos tenido varias reuniones, en algunas con los trabajadores, en otras participado también el sindicato, hay avances, somos optimistas en que podemos muy rápido, muy pronto regularizar el sistema, se está trabajando sobre una reestructuración del mismo, ha costado porque es verdad que los trabajadores dejarán parte de sus ganancias en este esquema, pero hoy también el municipio tiene que pensar, no en sectores, sino en general en todos los trabajadores, estamos haciendo un esfuerzo muy importante desde lo económico, con muchas restricciones, muchísimas, pero bueno, tratando de cumplir con todos los trabajadores y también con la reanudación de la obra pública que también genera trabajo y le pone un poquito de marcha a la rueda de la economía local. Oscar, gracias por este contacto, bueno, sin duda el lunes se puede haber novedades y por supuesto vamos a estar muy atentos a eso. Bueno, les agradezco mucho por todo lo que comunican responsablemente y nos ayudan a todo lo que está pasando en la ciudad, así que muchas gracias a ustedes. Gracias Oscar, un saludo. Oscar Terucci, jefe de gabinete, luego de los anuncios presidenciales y del gobernador de la provincia, bueno, contándonos que ahora hay que esperar la letra chica, demora entre 24 y 48 horas y a partir de ahí, digamos, en Tandil se va a establecer, a partir de lo que provincia diga, bueno, cómo continúa la cosa en nuestra ciudad. ¿Va a estar más liberada? Sí, pero atentos porque si hay un caso de coronavirus vuelve todo para atrás. Exactamente, no debemos bajar la guardia, tenemos que cuidarnos mucho.